Este canal forma parte del programa EA Creator Network. Cálmate, cálmate, entretener. Ah, no, pero estoy con la niña. Gisela, Gisela, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué tiene esa cara de sufrimiento? O sea, ¿cuánto has dormido? Ah, pues tiene muchísimo sueño. Nada, que duerma. Vamos a entrar un momento en el cast. Quiero enseñaros una cosa. Niño, para de llorar, por Dios. Lo ultramamadísima que está la Gisela. Escúchame tú, le he hecho nuevos outfits. Porque cuando estuve mala con la muela o hacía algo o hacía algo. Este es el nuevo, gente. Es que es preciosa. No puede ser más guapa. Ya se le nota la edad en la carita. Sí, yo también, como ya va siendo más mayor, le he puesto un poco de ojeritas. En fiesta, gente. Por eso le vi las patorras. Mientras más vieja la pasa, más dulce la fruta. Le puse un nuevo pijamita. De hecho, tengo este. Ay, pues me gusta más este. Ay, estas son maravillosas, le quedan divinas. Y eso era. Y es una reina, la verdad, nuestra Barbie. Y Kuki, sí. Y me acaba de cerrar el juego. ¿Cómo que acaban de llegar los impuestos? Menos 3.000. Pero aquí el niño estaba llorando como si no hubiera un mañana. A ver. Cuidado del bebé. Cambiar el pañal, por favor. Y cállate. Dar de comer. Así. ¿Quién cumplía? Gisela tiene un aspecto deplorable. O sea, tiene unas ojeras que le llegan al suelo. He puesto de Kawaii Stacy, del Slice of Life, que lo utilizaba y no sabía que lo había vuelto a actualizar. Que se vea cuando lloran los ojos llorosos, que cuando estén cansados se vean las ojeras, que cuando están borrachos estén borrachos. Entonces, por eso se ve así. Ni yo en época de exámenes. Entonces, claro, le llegan las ojeras, pues está al suelo. Por favor, Jimin. De verdad, hijo mío. De verdad, hijo mío. Échate una siesta, por Dios. Mira, ¿a la niña qué le pasa? ¿Por qué está enfadada? Este se nos va a ir en nada, ¿eh? Con Vic, ¿no? Se me va otro hijo. Estoy muy triste. El bebé sigue viéndose así. Sí, no sé por qué. Me ha despertado a la Gisela, de verdad. Gisela alza algo, por Dios, con el crío. ¿Qué te pasa? Cambia el pañal. Madre mía. ¿Y ese quién es? ¡Tú nos echas de menos, cabrón! Madre mía. Esta niña tiene cara de buena, pero en verdad es un poco demonio. ¿Qué vas a hacer? Gisela, no la metas en la trona, ¿eh? Te lo suplico. No pongas a la niña... ¿Qué vas a dar la de comer? Te lo permito. Dios mío, está mamadísima la Gisela. Es que está mamadísima. Por Dios mío de mi vida. Es que te mete un guantazo y te deja la cara del revés. Gisela, dale. ¿Del niño este sabíamos de quién era? Ah, pues es de este. ¿Cuánto te falta para crecer al niño? Pues no me han dicho nada todavía. Es que debería ser ya. Me gustaría crecerle ya. Mira, soy. ¡Cumpleaños! Con penetrada Gisela con emparadilla. ¡Qué guasona! Pues venga. ¿Tú quién eres? ¡Gisela, no me la contés! ¡Sal de casa ahora mismo! No puedo hablarle. Aligárselo. Obvio. Amigo. Para, 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 para. No puedo hablar con él. ¿Qué hago? Bueno, pues comprobar fertilidad. Gisela, ¿qué haces yendo a entrenar? Por favor, que se te va el maromo. No lo puedo ni meter en el grupo, gente. No me están dejando hacer mi función. ¡No! Si tiene pelo hasta CC. James Spencer. Es que yo a este no le he metido, ¿eh? Esto lo ha creado el juego. Círralo con una pared. Este gimnasio lo tengo que cambiar, ¿eh? Esto no, no, no. Parece un búnker esto. Sácala, niña. Dios mío, sácala. Que yo no sé por qué la pones en la trona. ¿Y este pedazo de cuadro? Calidad normal. ¿Cómo que normal? Si es de lo mejor que le he visto yo hacer a Gisela. ¡Madre mía! Si tenemos todas las tartas. ¡Qué bonitas! ¡Una de hamburguesa! Voy a coger esta. Que no la he probado nunca. Ah, mira, me la dan aquí. ¡Qué mona! ¿De qué es? Tarta de algarroba y coco sin azúcar. ¡Ay, pero para qué compro una tarta si a los bebés se les crece! Siempre me pasa lo mismo. No me acuerdo que a estos niños hay que hacerlos en plan crecer así y ya está. Es lo más... He comprado la tarta para nada. Sí, Gisela, tú te partes el culo. Y ja, 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 ja. ¡Ole! ¡Ay! Otra rubia. Tío, lo de Gisela es maravilloso, ¿eh? Como todos los hijos prácticamente son rubios del color de pelo de ella. El padre da lo mismo. Venga, va. Voy a darle tres veces. Uno, dos, tres. Esos genes de Gisela son fuertes, ¿eh? Por lo menos los del pelo. Vamos a verla en el cash. ¡Ay, por favor, que tiene papadita! No puedo. Ya estaría. Infusión, Kyle. Perfecto. Lo demás está todo correcto. ¡No! ¡Bren se murió! ¿En qué momento? Madre mía, la de gente que se los ha muerto en esta serie, ¿eh? ¿Cómo que Lowe se ha muerto? ¿Cómo que Lowe tenía dos hijos más? ¡Con esta señora! Yo no puedo más. El Liam también ha tenido otra hija, pero van plantando semillas por el mundo. Este no ha perdido el tiempo. Este ha tenido cinco hijos. ¿Tú qué reto estás haciendo? Te hemos dado envidia, ¿eh? ¡Ha tenido una alpaca de hijo! En vez de los 100 baby challenge serían la rosa de Gisela. Laura era la más guapa, ¿no? Porque sea nuestra, ¿eh? ¿Y tú? Este todavía no ha hecho nada. Eso es porque lleva un poco por ahí a su bola. También se tiene que quedar embarazada Gisela, que si no, se nos hace mayor. Yo necesito que Gisela sea eterna. Que sepáis que me he dado cuenta de vuestras vidas externas. A ver, tú. Hay que moverse. El tiempo pasa muy, muy rápido. No conocemos a Vic. Vamos a conocerla. Desplazarse. Mira, ahí hay algunos bañándose. Ven hijo mío. Bueno. Llevándose por delante las leyes de la astrofísica. Vic, espero que ya no estés con Nico, ¿eh? Porque tenían ahí un rollo... Mira, ahí te vestí yo creo, Adrián. Ya no vas desnudo por la vida. Sí, sí. Es que la Vic se enrolló con todos los de la casa. Yo no digo nada. Perdóname, Dulce. No es lo que crees de verdad. Es tan mío amistoso. Mira, mis aficiones. Mira, hablar... Sí, porque tú has pescado alguna vez en tu vida, hijo mío. ¿Dónde se me ha ido la niña? Con última fiesta se referirá a la boda. Porque si no, yo no sé qué fiesta ha ido, la verdad. Hablar de teoría del color. ¿Tú sabes la teoría del color? Yo te la cuento. Los encantos de nuestro querido Dulce han surgido de efecto. Vic está haciendo lo que se me da bien a mí, cortar tomate. Bueno, a mí se me da bien lavarlo, gente. Yo creo que es que es un galán nuestro querido Dulce. Mira, qué guapo. Qué guapísimo nuestro hijo, por Dios. Hijo, bésala. ¿Qué pasó? Mírame. ¡Supendo, divino! Maravilloso. Susurrar de forma seductora. Eres más divertido que el plástico de burbujas. Ahí viene Nico. Nico fue con quien estuvo tonteando. Pero mira, ni se pone celoso. Yo creo que no tenían nada. Creo que fue un desvarío, ¿sabes? Mira, de hecho ahí está. ¿Qué he dicho? Está Mint con Nico. Morreándose aquí fuera. Yo es que no entiendo. En esta casa hay un puterío que yo no lo entiendo. El pobre Adrián no sabe dónde meterse. Espérate, a ver qué hace ella. Pero que es que se enrollan unos con otros. Ahí se cogen de las manos. Que no me lo puedo. Yo no puedo más. Esta casa. El único que no está haciendo nada es Adrián. Pero ahora te disgustas. Si eso es lo que lleváis haciendo desde que os metí en la partida. El Nico todo escandalizado. Yo que me he enrollado con esta y con esta. También se enrollan entre ellas. Nico. Y el Adrián diciendo. Toma. Y se va todo digno. Mírale. No quiere saber nada, Dulce. ¿Dónde te has metido, hijo mío? ¿No te gusta bailar? Pues yo te veo ahí bailando, dándolo todo, hijo mío, ¿eh? Apoya el lesbianismo, Adrián. Yo creo que apoya el puterío en general. Hablar sobre matrimonio. Tú quieres que salga corriendo. Verde, hijo mío. Ay, mi niño, pobrecito que poco sabe de la vida. Todo listo, los condones se han agregado al inventario. No hoy pude imaginar mi vida sin ti. No puedo, no puedo hacer con mis cosas. Venga, ¿qué hacéis, hombre? Ah, que no se lo había pedido. ¿Cómo no le va a parecer correcto? Y si no, pues casados por los hijos. Y ya estaría. Estupendo, estupendo. Ala, ala, ala. Prendan las velas. Yo aquí no veo ninguno menos. Me cago en la hostia, Dulce. Se viene el niño. Gente, aquí donde ponen el ojo, ponen la bala. ¡Sí lo ha usado, gente! Lo tiene que poner el chico. ¿Hay condones? Pero por un mod que tengo yo. ¿Cómo se llama el mod? Relationship and Pregnancy Overhaul. Y esto es lo que hace que la Gisela no tenga fertilidad. Que tengan que ponerse preservativos. Porque si no, se pueden quedar embarazados. Pero hay una probabilidad. Gisela tiene un 16%. Y de normal los sims, pues no sé cuánto tendrán. Pero vamos, Aurora Almendra. El primerito, ñiqui ñiqui. Se quedó embarazada. Bonita igual. Cynthia también. Gisela es infértil y tiene un 16%. Con eso tienes que hacer ñiqui ñiqui sin preservativo. Como una media de 10 a 20 veces. Y no te aseguras ni con poción que aumenta la fertilidad. Quedarte embarazada. La Gisela. Muy triste. ¿Quién se ha muerto? Ah, puede ser que no sea nadie nuevo. Pero al Kiyoshi poco le falta, eh. Gisela. Llama al susodicho. Tenemos que quedarnos en... Este, 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 este. Invitar a venir al solar actual. Yo digo sí. No le ha llamado. ¿Quieres llamar al chiquillo este? Ah, mira que está aquí, está aquí. Yo creo que ha salido de trabajar y ha venido corriendo. Oli, Raúl. Aficiones. Mira mis músculos. Tenemos músculos en los músculos de los músculos. ¿Tú sabías eso? Yo no. Hasta que entré en el cas, le quise cambiar a Gisela de looking y vi que tenía músculos en los músculos de los músculos. No, pero así no los ve Gisela. Atuendos. Cambia el atuendo. Así sí que los va a ver. Es que está mazadísima gente la Gisela. Aparte de llorando. Amigo. Mira mis músculos. Díselo todo. Ahí. Amigo. Te estoy hablando, por favor. Un poco de respeto. Deja el puto teléfono. Eso me pone muy nerviosa. Hablar de cocina. Soy madre de nueve hijos. ¿Cómo te quedas? He tenido que aprender a cocinar. Obviamente, si no, nos moríamos de hambre. Tú imagínate darle de comer a nueve criaturas. Terrible, terrible. Oye, no te vayas, ¿eh? ¿A dónde vas? ¿Tú de aquí? ¿No te vas? Que te cierro la puerta con llave, ¿eh? De aquí no te vas hasta que nos hagas un hijo. ¿Cuáles son tus manías, hijo? Mira, está coquetillo, gente. En el bote, en el bote. A hablar de puntos de pesca. No he pescado en mi vida, pero por ti pescaría. Yo creo que el maromo ya se va a la habitación, gente. No, está empecinado en subir. Hacer foto con... Con Raúl. La fotografía es arte. ¿Le gusta la fotografía? Sí, sí. A ver, es tu arte, Gisela. Creo que tenemos un poquito... Falta de sueño. A ver si hay otra pose en la que se disimule uno poquito. Mira, así, así. Borrachísimos. Unas ojeras del demonio. Vale, un par, un par. No vaya a ser que salga un dedo borrosa. Estupendo. Raúl, no te vayas, Raúl. Esto es muy importante. Ahora, después de la foto... Tengo que tener un hijo tuyo. Dulce, ¿no tienes otra cosa que hacer, hijo mío? Dar primer beso. Dulce, tres sombritos. No te lo digo yo. Te lo dice el mundo. Ver película. Yo creo que si le doy aquí... A ver si no nos dice que no. Ha dicho que sí. Por favor. También le puedo dar aquí en la ducha. Ahí va a hacerse test. Raúl, espérate tantito, ¿eh? No está en estado. Para variar. Vamos a la ducha. Se me desmaya. Y se ha intentado tener un bebé varias veces sin éxito. Ahora puede que sea el momento de comprobar la fertilidad de cada pareja. O de considerar otras opciones si hay problemas de fertilidad. A Gisela cada vez le cuesta más quedarse embarazada. Hacemos votación para subirle la tasa. Pente, la sometemos a una inspección hospitalaria. Damos un dinero. Y le subimos una poquita la tasa. Porque es que esto es terrible. Yo creo que todos estáis diciendo que sí. Le subimos la tasa y le quitamos 7.500. ¿Os parece? Gasta hasta 10.000 si es necesario. Sí, pues bueno. Pues vamos a ello. La Gisela se ha ido a hacer un tratamiento de fertilidad. Salud reproductiva. Establecer tasa de fertilidad. No teníamos un 16. Tenemos un 11. Esto le ha ido bajando, ¿eh? Yo me acuerdo que era un 16. 50. Y perdemos... Perdemos 7.500. A ver. Ah, 48.380. Dios mío. 40.880. He hecho el cálculo. Dios mío. Mira que he puesto menos 7.000 y pico, ¿eh? Pues ha hecho lo que le ha salido de los huevasos gordos el juego. Y llama al chiquito. Raúl, ven aquí. Y invítalo a venir. Buenos días, querido. Te vas a la habitación de los niños. Muchas ganas tienes tú. Vamos a ver cuánto mejora esto. Espérate. Gisela. No sale a vomitar. Pues no sé yo si es tanta la mejoría, ¿eh? Voy a darle otra vez por si acaso. Nena, dime que sí, por Dios. ¡Sí! ¡Gente, sí se nota! ¡Ole, ole! Raúl, ya podemos poner tu foto, querido. Mira, Elia. Yo se lo diré que este hombre ya tenía cara susto aquí, ¿eh? Me falta una foto, maldita sea. Sí, aquí me falta uno. ¡Aquilín! Nos falta a Quilín. Oye, Gisela, te llamo para informarte de que tu amigo íntimo, Makoa, ha fallecido. Hará nuestro mejor amigo. ¡¿Qué te ha pegado?! Comezón. ¡Ay, ay, 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 ay! Ve, 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 ve. Tomar medicina. Pero... ¿Y este quién coño es? Niña, ¿quién te ha dicho que salga de casa? Con lo desconocido no se habla. ¡Dentro! Ya no la veo mal. Está muy feliz. Ella muy contenta. Voy a dejaros con esta imagen. Toda bonita, toda hermosa, mis niños. Espero que la hayáis pasado muy bien. Un besito. Wimps Club, el Cosmic Wings, dispeante energía. Poder, poder del Cosmic. Sí, te encenderás contra la oscuridad. Brilla ya la luz del Wimps Club, el Cosmic Wings, dispeante energía.